El momento de que el equipo mexicano dé la cara y retome el camino a Catar. Toño de Valdés, adelante. Nos quedamos con la transmisión en Monterrey de Regios para Regios. Y por supuesto en el resto del país están listos ya nuestros compañeros para vivir intensamente este primer partido de una fecha FIFA clave para la selección mexicana. Enrique, estoy de regreso contigo y que sea una gran transmisión. Adelante. Ya está aquí, Toño. Estamos aquí en exclusiva por el 5. Se abriendo a toda la gente de todo el país, de toda la República Mexicana. Rumbo a Catar. Este es Ismael Cornejo, el árbitro del partido de El Salvador. Como decíamos, aquí arranca el partido. El equipo mexicano mueve la pelota. La media cancha mexicana Funes Mori haciendo bien de poste. Lleva dos jugadas bastante buenas. Tocando para Vega. Viene el centro de Gallardo. Se pasó. Se pasó en el toque. Había jugadores en el área, pero ese balón se fue hasta el otro lado. Rafa Marquez controla. Levanta la vista. Filtra el balón. Gallardo solo. Gallardo solo, pero ya no la pudo controlar. Por más que quiso, se le fue escurriendo por lo mojado de la cancha. Para intentar buscar enseguida con un cambio de juego al otro costado. Y ahí es donde se tiene que hacer un poco de peligro. Acá viene el equipo de México. ¡El remate! ¡La pelota va por encima! Llegó el equipo de México. Andrew Blake saca el remate de Alexis Vega. Que no era sencillo. La tomó así de bote pronto. Y Blake está haciendo una gran atajada. Aquí vemos la repetición. Tiro de esquina. Punta de la derecha. Viene el centro. El remate. Pasó cerca. Apareció Héctor Herrera. Se anticipa bien. Mete el salto. El frentazo. Busca el ángulo. Pero pasó muy cerca. Nada más. Y luego el contragolpe del equipo mexicano. Funes Mori parecía tener para más. Aquí la tiene Funes Mori. El mellizo intenta hacer la pared. El balón va un poco largo. Viene el choque. El árbitro que marca. Marca saque de portería. Híjole, hay un empujón, ¿no? Aquí todos juntamos penal. Pero Cornejo dijo juegue. Saque de puerta. ¿Cómo lo viste, San Osvaldo? Híjole, me gana el nacionalismo. El amor que le tengo a mi selección. Buscando a Fleming. Ya recuperado. El rebote lo tiene justamente Johnson. Buena combinación que llega acá a Lawrence. Lawrence mete centro. Pero Ochoa se queda con la pelota. Y luego recibe el caballazo jamaicano que dice el perro. Es importante, ¿no? Que tu portero tenga experiencia y tenga lectura de partido. Porque hace rato Ochoa sabía y entendía con su experiencia 36 años. La cancha que se veía impecable. Anacati. Ahora voy contigo porque ya la ganó guardado. Y mete este buen servicio. Antuna en el recentro. Casi el autogol. La barrida peligrosa, riesgosa de Ethan Pino. Pero Andrew Blake alcanzó a reaccionar. Vean a Pino. Se acomoda a las medias. Y se cruzó bien Herrera. Y luego viene con todo Damian Lowe. Y pasó por guardado. Esa es la tibia. O sea, es inadmisible. ¿Sabes que Raúl lo increíble? Estaba a dos metros, Cornejo. Aquí aparece, dice, ya vi la pantalla. Y lo va a echar. Ahí está la tarjeta roja. Pero deja ir toda la suela del zapato. En el partido de los Estados Unidos, el equipo de USA está doblando 1-0 al Salvador en el minuto 55. Así que con esto, Estados Unidos defendiendo. Están en las primeras posiciones. Vienen esta todas manejando bien. Michael Antonio, hay una falta. El árbitro central, ahí Lorenz. Y aquí una toma para Daniel Johnson. Este volante y de vuelta, el número 8. El toca ahí de Lorenz. Arriba, arriba. Bien Araujo. Imponiendo la altura. La pelota quedó ahí peligrosamente. Ahí el tiro. Callonazo. Gol. De Jamaica, Daniel Johnson. Llega y la mete al rincón. Al rinconcito, papá. La prendió Daniel Johnson. Equipo mexicano llegando, llegando. Y sin meterla, le queda ahí a Daniel Johnson. Y saca un escopetazo imparable. Así que, el gol lo lamentamos todos, mi Rafa. Bueno. Sí, cómo es el fútbol, ¿no? Una, creo que la primera llegada, el segundo tiro de esquina, inicio del segundo tiempo, un hombre menos. Y bueno, este es el fútbol, ¿no? No, un rechace que se deja ahí, que no ponemos atención. Y este remate que sale justo a la orilla. Tomando instancias Alexis, metiendo directo. Cerca, cerca la pelota. Queda ahí. Queda ahí la pelota. Una bala caliente y el brujo no alcanza a llegar. Y vean al Tata, desesperado. Pero en serio, Oswaldinho. Pero qué centro tan peligroso de Alexis Vega, que tiene un verdadero guante en ese pie derecho, ¿no? El centro no toma altura. Eso dificulta a los defensas y al portero. Ahora el Magic, soltando ahí para Lainez. Vamos a ver Lainez. Empieza a bailotear, empieza a tocar. Sigue a fondo, manejando su pelota. Servicio. Cruce de la defensa. Llega el Chaka, puede tocar para Alexis. Lo tuvo ahí, se tardó un siglo. Tiro de esquina, pero tuvo todo el tiempo el Chaka para darle a Alexis. Oswald estaba totalmente descubierto. Sí, lo que nos ha faltado, ¿no? Sí, esto es lo que pedíamos, ¿no? Que le dieran balones a Funes Mori. Y tienen que aprovechar este tipo de jugadas, te dejo. Gallardo, mete escopetazo. ¡El arquero! Enorme. Se movía en el frente, pero no le alcanza a tocar el cañonazo. Ahí tremendo de Gallardo. Aparece el tabasqueño. Prepara, apunta. ¡Hoyer! Pelota que va apenas encima. Pero ahí está México ya reaccionando e intentando, ¿no? Ha tomado malas decisiones, pero aquí no había otra. Gallardo tenía que pegarle otra vez Héctor Herrera con esa visión. Sí, que se fue su gran estrella, su ganador, Antonio. Y el cabezazo llegaba desde el fondo. Pelota, se va por el fondo. Si apuestas tus 400, cobrarías 1.160 pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¡Gol! De México. Las campanas repiquetean allá en Mérida y Yucatán cuando aparece el Americanista. En el momento difícil, cuando el equipo mexicano jugaba bastante mal, viene esta. Vamos a verla aquí. Vívala nuevamente. El servicio es muy bueno. Alexi, el cabezazo. La deja ahí. Esa pide una mano. El rabito dice, ni más, paloma. Una bala quemante que prendió el juego y encendió. Sirena sedentaria. Y si se ahí el Tecate. Tecate y la habilidad. Manejando bien su pelota. Sigue el Tecate entre dos. La dejó cortita. Pelota de lado de Alexi. ¡Gol! ¡Vamos! De México. ¡Alexis! 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 Llega para empujar. ¡Alexis! ¡Vega! Y todos los chivas orgullosos. ¡El gol! ¡Lo blanificamos todos! Era el momento del equipo mexicano. Tenía que aprovechar. Era lo más determinante de esta eliminatoria. Determinar el ir por Jamaica. El forzarlo. Seguirlo presionando con un hombre de más. Termina encontrando una buena jugada. Otra vez por el Tecatito Corona que da la vuelta por un lado, por otro. Una buena jugada. Acompañan cortito con el Tecate. Bien, el Tecate. Ahí sobre la marca de Pinoc. Balón para Alexis que mete cabezazo. Apretó el cuello. Apenas, apenas arriba. Trazo de acompañamiento. Aparece ahora Alexis que tiene buen toque. Ahí Lainez. Una bala caliente. Y el arquero en el fondo. Muy bien reaccionado. La reacción también es digno de mencionarse del equipo mexicano. Lainez. El ámbito central, Ismael Cornejo. Señoras y señores, el equipo mexicano está doblando al equipo de Jamaica en el Parque Independencia.